El CineFlat, situado a solo 3 minutos a pie de la playa de canoa quebrada, ofrece servicio de recepción las 24 horas, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Este apartamento presenta una decoración elegante con suelo de baldosa de color blanco y dispone de aire acondicionado y televisión por cable. También consta de un dormitorio, baño privado y zona de cocina equipada con nevera, fogones, microondas, mesa de comedor y utensilios de cocina. El CineFlat está situado a 500 metros de la avenida Broadway, donde los huéspedes encontrarán muchos bares y restaurantes. La estación de autobuses de Aracti está situada a 12 kilómetros y el aeropuerto Pinto Martins de Fortaleza, a 158 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.